antes de contar mi historia déjenme ponerlos en contexto era el verano de 1996 y yo tenía 15 años crecí en un vecindario típico de una ciudad universitaria en suecia viviendo con mi papá yo era una niña bastante bien portada y me iba bien en la escuela no fumaba ni bebía y de hecho no quería ir a fiestas ni siquiera tenía novio aunque si tenía un flechazo por un chico en la escuela estaba bastante segura de que él también sentía curiosidad por mí pero ambos éramos bastante tímidos esto ocurrió a finales de agosto cuando las noches de finales de verano empiezan a oscurecerse lentamente y los días se vuelven más cortos sin embargo fue un verano muy caluroso y todas las chicas populares llevaban tops ajustados blancos para mostrar sus vientres planos un día me compré uno para probar y ver que se sentía ser una adolescente normal también tenía esos zapatos tontos inspirados en las spice girls que causaron muchos esguinces de tobillo en esa época después me pregunté si el atuendo fue lo que inició todo de repente comencé a recibir notas las dejaban en la canasta de mi bicicleta con mensajes como me gusta tu estilo y creciendo en una mujer ante mis ojos no le conté a nadie sospechaba fuertemente de los idiotas en la escuela dos de ellos vivían cerca de mí y pensé que me estaban molestando por cambiar mi estilo lógica adolescente todos hemos estado allí verdad para demostrarles que no me importaba usé mi nuevo estilo todo el tiempo una mañana noté que alguien había pisado las flores en los parterres debajo de varias de nuestras ventanas le dije a mi papá sobre esto él se preocupó de que alguien estuviera revisando el lugar para planear un robo y me pidió que activara la alarma siempre que estuviera sola antes ya habían desaparecido algunas cosas insignificantes pero aún así uno nunca sabe mi papá tenía un pequeño negocio bastante exitoso y para celebrar el décimo aniversario quería llevar a sus empleados a un fin de semana fuera reservó un lugar en el norte en quiruna estaba acostumbrada a quedarme sola en casa a veces su trabajo requería que viajara por una semana o así y no era un problema de nuevo yo era una buena niña y además sólo unas casas más abajo vivían algunas personas que conocíamos y que solían revisar cómo estaba si me quedaba sola por muchos días no tenían hijos propios y a menudo ayudaban con los hijos de los demás era un sábado cuando ocurrió llegué a casa muy tarde en mi bicicleta después de haber visto la isla de los cortos en casa de una amiga entré por la puerta principal y noté una corriente de aire había olvidado cerrar la ventana antes de salir luego noté que la alarma estaba desactivada también había olvidado eso caminé por la casa hacia la sala de estar cuando de repente el señor wellington el hombre de la casa de abajo estaba frente a mí hola pequeña te asusté sólo vine a ver cómo estabas lo encontré extraño ya que eran más de la una de la madrugada y él olía alcohol estoy bien me voy a la cama ahora dije y sentí la sensación más extraña a pesar de ser una noche de verano calurosa estaba temblando de frío algo dentro de mí me decía que esta era una situación extremadamente peligrosa algo no estaba bien como si él estuviera usando una máscara como si alguien más estuviera detrás de sus ojos no el amable señor wellington que había conocido toda mi vida vino dijo señalando una botella de vino sacudí la cabeza no bebo mi papá ya sabes dije e intenté sonar normal pero mi voz no parecía la mía o ya eres casi una mujer adulta ahora puedes hacer lo que quieras continuó vertiendo vino en un vaso sin lavar he estado observando te realmente has crecido siguió diciendo lo hermosa que me había vuelto y cómo había notado mi ropa nueva y que seguramente sabía que eso era una invitación abierta para los hombres soy una buena persona no crees preguntó seré bueno contigo puedes confiar en mí seré muy gentil empecé a retroceder hacia la puerta principal pero me detuvo agarrándome del brazo y tirando de mí hacia él no seas así a nadie le gusta una provocadora dijo y cuando intenté liberarme se rió y dijo quieres jugar puedo jugar comenzó a sacudir me sentí lo mucho más fuerte que era que yo y me di cuenta de que tenía que hacer que me soltara el tiempo suficiente para poder correr en ese momento fue como si alguien más hubiera secuestrado mi cerebro y comencé a decir y hacer cosas de las que no era consciente hasta después si me gusta jugar me escuché decir y él sonrió y comenzó a tocar mi cabello me arrastró hacia el dormitorio y traté de fingir que estaba interesada en ese momento nunca había tenido sexo ni siquiera lo había deseado realmente no tenía idea de cómo fingir pero lo intenté el momento en que me arrojó a la cama dije debes ir a cerrar la puerta principal y activar la alarma mientras trataba de parecer ansiosa y no aterrorizada está bien dijo no te muevas me levanté más rápido de lo que pensaba posible y bloqueé la puerta del dormitorio desde adentro sin embargo mi plan no había salido como esperaba me había llevado al dormitorio de mi papá no al mío mi habitación tenía una ventana que daba al techo del garaje y desde allí podría haber saltado pero esta habitación no tenía esa escapatoria aunque si tenía un teléfono mi cerebro había olvidado el número de la policía y el único número que recordaba era el del trabajo de mi papá respondió casi de inmediato mi papá llamó a la policía desde su otro teléfono y todavía lo tenía en la línea mientras el señor wellington intentaba abrir la cerradura con un destornillador gritándome y prometiéndome destriparme como a un pez cuando entrara mi papá también llamó a otro vecino el señor kendrick quien solía estar en el ejército y a menudo se jactaba de cómo trataría a cualquier ladrón con un viaje a la sala de emergencias si tuviera la oportunidad el señor kendrick llegó antes que la policía y no rompió su promesa pero el sonido de la pelea afuera de la habitación fue terrible y no tenía idea de lo que estaba pasando afuera o incluso quién estaba ganando la pelea el señor kendrick era un hombre mayor pero en forma y si el señor wellington tenía un arma aún tenía el destornillador no creo que me atreviera a respirar hasta que el señor kendrick me preguntó si estaba bien y no me atrevía a salir de esa habitación hasta que llegó la policía incluso entonces casi no podía moverme como si mi mente hubiera escapado de mi cuerpo un hombre a quien había conocido desde que era una niña de repente había comenzado a acosarme y planeaba usar el hecho de que mi papá estaba fuera de la ciudad para asaltarme y dios sabe qué más confiaba en él y había estado tan equivocada todavía tengo problemas de confianza hoy en día hablé con su esposa una vez mucho después del incidente ella había solicitado el divorcio y me contó que la razón por la que se negó a tener hijos con él era que en el fondo temía que no estuvieran seguros en su hogar esto ocurrió el verano pasado y comenzó hace casi un año soy un chico que pasa bastante tiempo frente a la computadora probablemente demasiado mi habitación en casa de mis padres tiene una ventana que da a la calle frente a la casa mi computadora está ubicada junto a la ventana y cuando estoy sentado frente a ella tengo la ventana a mi derecha esto significa que si alguien pasa por la casa puede verme en la computadora y a menudo tiendo a mirar por la ventana cada vez que veo a alguien pasar por el rabillo del ojo nada fuera de lo común todo comenzó cuando noté que una mujer de entre 20 y 30 años pasaba bastante seguido unas 5 a 10 veces al día no le di mucha importancia al principio pensé que simplemente vivía cerca lo cual luego descubrí que era cierto sin embargo esta mujer tenía un aspecto muy incómodo parecía que no se había duchado en un buen tiempo y siempre llevaba una sonrisa extrema en su rostro como si alguien le hubiera engrapado la cara para mantener esa expresión no pensé mucho en ello hasta que noté que empezaba a intentar hacer contacto visual conmigo como pasaba tanto por mi ventana a menudo la veía por el rabillo del ojo y sin querer la miraba cada vez que pasaba cada vez que lograba hacer contacto visual empezaba a reír y a carcajearse incontrolablemente esto continuó durante una o dos semanas pensé que quizás estaba mentalmente enferma o algo así no le di mucha importancia un día sin embargo pasó una cantidad insana de veces al menos 20 veces en un par de horas y cada vez miraba constantemente hacia mi ventana fue entonces cuando empecé a sentirme incómodo después de hacer contacto visual nuevamente rápidamente volví mis ojos a la computadora solo para ver por el rabillo del ojo que ella se había detenido frente a mi ventana mirándome directamente y riéndose incontrolablemente con su sonrisa espeluznante rápidamente cerré las cortinas e intenté ignorarla poco después sonó el timbre abrí la puerta y allí estaba ella estaba solo en casa y empecé a sentir un escalofrío en la espalda en ese momento estaba cuidando el caniche de un amigo así que lo levanté para usarlo como una especie de protección estúpido lo sé dije hola y ella respondió con un hola muy muy alegre luego dijo ahora es tu turno no tenía idea de lo que quería y solo respondí con un ok entonces comenzó a reírse como si hubiera escuchado el mejor chiste de su vida empecé a entrar en pánico y cerré la puerta rápidamente después de decirle que se fuera le conté a mis padres cuando llegaron a casa y resultó que esta mujer era una ex alumna de mi madre ella dijo que la mujer estaba mentalmente enferma y que no debía preocuparme que supuestamente era inofensiva sus visitas fuera de mi ventana continuaron todos los días y les volví a decir a mis padres que me sentía incómodo decidieron hablar con ella para ver qué estaba pasando mi mamá decidió preguntarle por qué hacía esto y la mujer le dijo que ella y yo teníamos algún tipo de conexión sobrenatural en nuestras mentes y que teníamos conversaciones telepáticas según ella estábamos hechos el uno para el otro y estábamos locamente enamorados fue entonces cuando mis padres comenzaron a preocuparse sus visitas continuaron a diario y fuimos a la policía para ver qué se podía hacer su respuesta fue que no podían hacer nada debido a las estúpidas leyes de mi país a menudo tocaba el timbre pero tenía el sentido común de no abrir noté que con el tiempo su condición mental empeoraba empezó a mostrar comportamientos agresivos hacia mis padres cuando le pedían que se fuera nunca había visto a mi papá tan incómodo y sobreprotector como en ese momento estaba preocupado también un día algo sucedió que fue suficiente para mí era viernes por la noche y estaba solo en casa estaba viendo televisión y escuché un ruido extraño desde la calle me asomé por la ventana y allí estaba ella fuera de mi ventana bailando gritando cantando y haciendo todo tipo de cosas extrañas apagué todas las luces de la casa y fingí no estar en casa pero aún podía escucharla mis vecinos terminaron llamándome varias veces preguntando si estaba bien y les dije que sí pero no lo estaba estaba asustado mis padres estaban a horas llegar a casa y todo lo que podía hacer era ver televisión fingiendo no estar en casa ella se quedó por una o dos horas antes de irse la semana siguiente mis padres y yo decidimos tomar medidas visitamos diferentes hospitales psiquiátricos o como se llamen y tratamos de contarles lo que había pasado pero había un problema no la tenían como paciente y no podían ayudarnos ni tampoco la policía para resumir el resto de la historia ya ha sido bastante larga esto continuó durante todo el verano y hacia el final ella a menudo espiaba nuestra casa jugando algún juego enfermizo con un niño con el que había comenzado a juntarse en ese momento ella nos tenía algo de miedo porque sabía que habíamos contactado a la policía y a varios doctores gritaba cosas como ves esa casa ten cuidado con ellos o llamarán a la policía y ella y el niño corrían y volvían minutos después repitiendo lo mismo la policía había visitado nuestro bloque varias veces buscándola cuando estaba claramente fuera de control hay tantos incidentes que podría contar sobre esta historia pero tomaría demasiado tiempo contar todo ya no vivo en casa y no he sido molestado por ella desde entonces excepto una vez que intentó contactarme en facebook la bloqueé instantáneamente ese fue mi verano de 2012 no el mejor de mi vida he publicado esto antes como respuesta a un comentario ha estado rondando mi mente porque la semana pasada apareció en mi time hop y pensé en compartirlo con ustedes así que el verano pasado reservé un viaje de glamping en el condado vecino el sitio web se veía hermoso un campamento de seis grandes yurts a las afueras de un encantador pueblito coincidentemente había pasado por ese pueblo antes ya que está cerca de un castillo histórico muy bonito que me gusta visitar de vez en cuando pagamos el dinero y mi esposo mis dos hijos y yo nos instalamos era uno de los últimos fines de semana del verano y hacía un clima encantador el campamento estaba en una pequeña colina y los dueños vivían en la cima en su casa de campo nos registramos un domingo para dos noches ya que en ese entonces trabajábamos por turnos vimos a otras personas haciendo el check out y todos parecían felices los dueños del sitio nos llevaron a nuestro yurt y mencionaron que éramos los únicos en el campamento durante nuestra estancia era domingo así que estábamos contentos con eso para ser honestos porque con dos niños pequeños significaba que podían hacer ruido si querían y no molestarían a nadie nos mostraron el lugar y aunque la puerta del yurt no tenía cerradura ninguno de los otros yurt la tenía lo cual estaba bien supongo porque no cierras con llave una tienda de campaña verdad el lugar estaba en su propio mini bosque y era absolutamente hermoso el dueño también mencionó que los niños estarían seguros para deambular porque tenían cercas perimetrales debido a sus perros la primera noche fue divertida hicimos una barbacoa y los niños jugaron se fueron a dormir alrededor de las 8 me costó dormir pero eso me pasa a menudo en lugares nuevos sólo había una cobertura telefónica irregular así que seguimos hasta quedarnos dormidos a la mañana siguiente mi esposo parecía un poco raro pero le pregunté si estaba bien y me dijo que sí que estaba bien así que lo dejé pasar salimos a pasar el día y lo pasamos genial todo el día fue abrasadoramente caluroso y cuando regresamos estábamos lavando los platos después de la cena y los niños estaban jugando de repente una sombra cubrió todo el lugar sentí que alguien me estaba mirando y me quedé muy fría honestamente sentí que algo malo iba a suceder sentí un temor profundo ya habíamos pagado por quedarnos pero llevé a mi esposo a un lado y le dije que teníamos que irnos ahora mismo no sé por qué sólo tuve un sentimiento horrible por favor vámonos a casa normalmente él trataba de convencerme de no hacer algo así pero no lo hizo empezó a reunir a los niños y yo empaque nuestras cosas nos dirigimos a la casa de campo de la pareja que lo poseía estaban afuera jugando con sus perros mi esposo empezó a cargar el coche mientras yo me disculpaba con ellos y les explicaba que necesitábamos irnos porque nuestro hijo menor se sentía mal dijeron lo mucho que lo lamentaban y justo cuando me giré para irme el hombre preguntó si mi esposo había estado fuera de la casa la noche anterior alrededor de las 3 o 4 de la madrugada le dije que no que no se había apartado de mi lado en toda la noche me habría despertado y lo habría notado me preguntó si estaba segura para este momento mi esposo estaba a mi lado y respondió que no que no había salido y preguntó por qué bueno dijo el hombre las luces de seguridad se encendieron y el perro comenzó a ladrar cuando miré afuera había un hombre merodeando quien luego se dio la vuelta y caminó de regreso en dirección a los yurts supusimos que era tu esposo ambos dijimos que no era él y nos despedimos rápidamente salí de ese lugar en el coche a toda prisa y a unos pocos kilómetros en la carretera mi esposo se volvió hacia mí y dijo tienes razón estaba callado esta mañana no dije nada porque pensé que te burlarías de mí quería usar el baño en las primeras horas de la mañana pero cuando estaba a punto de levantarme escuché pasos en la terraza afuera no era algo de cuatro patas era algo de dos patas me quedé tan quieto como pude y esperé que los niños no se despertaran ni nada todavía me pone los pelos de punta normalmente alrededor de mediados de julio durante el solsticio de verano mis amigos de toda la vida y yo siempre hacíamos tiempo para ir a la cabaña de la familia de uno de mis amigos muy al norte en el bosque de minnesota la cabaña está ubicada en el lago vermilion durante todos nuestros años de juventud siempre íbamos acompañados por el padre de nuestro amigo kevin quien era el dueño de la cabaña y a veces también nos acompañaban algunos de nuestros padres una vez que llegamos a la secundaria nos sentimos lo suficientemente maduros y grandes como para ir a la cabaña por nuestra cuenta sin la supervisión de kevin o de ningún otro adulto me gustaría mencionar algunos detalles sobre la cabaña de mi amigo para ayudarles a imaginar el escenario la cabaña es muy remota y está ubicada en una isla bastante grande había otras cabañas en la isla pero las más cercanas a nosotros estaban a por lo menos un cuarto o medio kilómetro de distancia según mi mejor estimación a las que se podía llegar tomando un sendero hecho por el hombre alrededor de la isla para llegar a la cabaña de mi amigo tenías que estacionar en un camino de grava en el lado opuesto de la isla ya que su cabaña estaba en una isla y tenías que tomar su bote para cruzar el lago aproximadamente medio kilómetro para llegar a la cabaña el lago es bastante grande mi mente siempre tendía a divagar cuando dormía allí por la noche durante todos mis años la cabaña tenía un solo nivel con dos dormitorios uno al lado del otro una cocina y una sala de estar conectadas y un baño en la parte trasera de la cabaña en cada habitación donde dormíamos siempre había al menos una ventana sin cortina por lo que era muy fácil ver afuera hacia el bosque y el lago y ahí es donde mi mente se ponía a volar ya que siempre pensaba que alguien estaba mirando desde afuera por supuesto nunca había nadie pero sólo era mi paranoia había estado en esta cabaña una docena de veces a lo largo de mi vida y nunca había pasado nada y cuanto más viejo me hacía más fácil era dormir generalmente nos quedábamos unas semanas o cuatro o cinco noches en la tercera noche durante el viaje cuando finalmente estábamos solos encendimos una fogata y estuvimos bebiendo cerveza toda la noche salimos al muelle para contemplar las estrellas y disfrutar de nuestra borrachera cuando escuchamos algo en el agua que sonaba como un pez saltando para atrapar un insecto o algo así miramos rápidamente al lago con curiosidad preguntándonos de dónde venía el chapoteo siempre listos con nuestras cañas de pescar afortunadamente la luna estaba fuera esa noche lo que iluminaba el lago de lo contrario estaría completamente oscuro ya que no había luces de la ciudad a kilómetros de distancia y no habríamos podido ver nada en el lago uno de mis amigos ryan comenzó a señalar diciendo un qué demonios es eso después de mirar de cerca y finalmente ver lo que estaba señalando todo lo que puedo describir es que parecía simplemente una cabeza en medio del lago flotando y mirándonos directamente estaba a unos tres cuartos del campo de fútbol de distancia desde el muelle no había duda de que no podía distinguir sus rasgos tenía el cabello largo y negro y una piel muy pálida como una cara pero no podía distinguir los ojos la boca la nariz ni la barbilla como si sólo fuera una masa de piel pálida con cabello largo y negro sobre ella nunca olvidaré la sensación que me invadió los pelos de mis piernas cuello y brazos se me erizaron y me quedé paralizado por dentro listo para irme en ese momento nos dijimos que sólo era un somorgujo un tipo de ave ya que estos pájaros son muy comunes en el lago y cazan de noche así que era posible que un somorgujo hubiera aparecido de repente en el agua después de cazar un poco o al menos intentamos convencernos de ese escenario todos estábamos asustados y notamos que no se movía ni un poco sólo flotaba en el agua en el mismo lugar volvimos a nuestra fogata la encendimos aún más y nos dirigimos al interior para beber más me gustaría mencionar que había una escalera afuera de la cabaña de mi amigo de unos ocho escalones de largo que bajaba hasta el fondo donde estaba la fogata pronto nos olvidamos de la cabeza con la ayuda de la cerveza hasta que tuve que ir al baño muy mal y el que estaba dentro estaba ocupado simplemente salí para hacer mis necesidades ya que estábamos en la naturaleza mientras orinaba y miraba el hermoso lago iluminado por la luna noté que el objeto negro seguía allí pero a unos 30 metros más cerca aún mirando como si estuviera mirándome directamente podía ver fácilmente la nariz en la cara de esta cosa de nuevo era muy pálida como si no hubiera visto el sol en años una sensación muy muy incómoda se apoderó de mí y de inmediato entré y le dije a mis amigos que vinieran a mirar rápido todos salimos y vimos que aún estaba allí mirándonos como si esta cabeza estuviera inclinada hacia nosotros con la barbilla en el aire nadie se atrevió a bajar al muelle más y de inmediato volvimos adentro descartando la idea de que probablemente no era un somorgujo porque un somorgujo no se mantendría en el mismo lugar por tanto tiempo eventualmente la corriente lo habría llevado a otro lugar de manera oscilante para que un somorgujo se quedara en el mismo lugar durante casi una hora o dos no tenía sentido para ninguno de nosotros este objeto en forma de cabeza estaba rígido como una tabla y no se movía ni un solo músculo solo mirándonos desde el muelle no había ningún efecto de ondas en el lago proveniente del objeto dijimos que sólo era un tronco y volvimos adentro podía notar que todos los demás también se sentían incómodos pasaron unas horas y ya era muy tarde en la noche y en ese momento sabíamos que necesitábamos dormir siendo mi yo curioso miré afuera una vez más y el objeto negro había desaparecido por completo y no pude evitar sentir un alivio pensando que el tronco debía haber flotado o simplemente había llegado a la orilla en algún lugar como dormíamos con las ventanas abiertas esa noche no había aire acondicionado en la cabaña y teníamos que abrirlas o nos asaríamos en la cabaña al ser pleno verano mi amigo Tommy y yo dormimos en la sala de estar mientras que mis otros dos amigos dormían en los dos dormitorios separados con sus puertas completamente abiertas sin poder dormir pero manteniendo los ojos bien cerrados comencé a escuchar a alguien caminando alrededor del fondo de las escaleras de la cabaña alrededor de la fogata y en la base de las escaleras pensé que me iba a hacer en los pantalones del susto no había duda de que lo que o quién estaba ahí abajo estaba en el muelle caminando de un lado a otro ya que sonaba como si unas botas estuvieran haciendo clic en la madera era como si no supieran qué hacer consigo mismos porque duró unos tres minutos queriendo susurrarle a mi amigo pero congelado de miedo simplemente mantuve los ojos cerrados y los oídos en alerta máxima los pasos sonaron como si subieran dos escalones de las escaleras del muelle de repente pero luego se dieron la vuelta y sonaron como si estuvieran corriendo por el sendero hecho por el hombre después de que los pasos parecieron alejarse y pasaron un par de minutos desperté a Tommy preguntándole si había escuchado los pasos ambos sentándonos me sorprendió ver a mi amigo ryan salir de su habitación y decir que necesitamos irnos un minuto después de que terminaran esos pasos debía haber oído hablar así que se sintió cómodo saliendo también pero de cualquier manera nos iba a despertar algo era muy perturbador en su expresión de por qué despertó a mi otro amigo que viene en la otra habitación y dijo que necesitábamos irnos que era hora de irnos nos explicó rápidamente mientras agarraba sus cosas y nunca olvidaré lo que nos explicó a mis amigos y a mí dijo que cuando se estaba volteando en su cama para ponerse más cómodo la esquina superior derecha de su ventana y rápidamente se movió fuera de su vista dijo que todo lo que vio fue un ojo piel fantasmagóricamente blanca y cabello largo y negro bajando por la ventana de nuevo otra cosa que me gustaría agregar es que cuando recordamos lo que experimentamos nos da escalofríos dándonos cuenta de la cara estaba en la esquina superior derecha de la ventana en la habitación de mi amigo la cosa que si 2.4 metros de altura estaba parada en algo como ladrillos intentando asomarse o estaba flotando ryan entonces continuó diciendo vámonos muy seriamente absolutamente perturbando mi mente y sintiéndome como si fuera a enfermarme entonces les conté lo que mi amigo y yo habíamos escuchado en la sala de estar y todos estuvimos de acuerdo en empacar nuestras cosas y salir corriendo no limpiamos la cabaña ni nada siempre teníamos que limpiar la cabaña antes de irnos cerramos todo y mientras bajábamos las escaleras era que se dirigían hacia el sendero y alrededor de la cabaña aceleramos él sin saber que nos estaba mirando o alrededor arrojamos nuestras cosas en el bote lo desatamos y nos fuimos a toda velocidad ni siquiera pensé en la cabeza en el agua ni siquiera pensé en mirar en el agua mis ojos estaban pegados a la isla intentando detectar cualquier cosa en movimiento pero no vi nada nuestras cosas empacadas en el coche y nuestro bote atado nos subimos al coche y nos fuimos habíamos estado conduciendo unos 16 kilómetros y de repente ryan quien dijo que vio a la persona afuera de su ventana rompió a yo llamamos para contarles a nuestros padres lo que había sucedido en el camino de regreso estaba muy alterado y nos dijeron que simplemente llegáramos a casa sanos y salvos y lo más rápido posible era tarde alrededor de las 4 o 5 de la mañana pero nadie durmió y fue un viaje muy silencioso de regreso a casa el padre de mi amigo quien aún posee la cabaña fue el fin de semana siguiente tonada mientras estuvo allí pero si mencionó huellas humanas desnudas que aún estaban allí lo cual le pareció extraño porque alguien había estado caminando por su propiedad lo que le molestó bastante lo que me ventana realmente lo afectó después de su colapso tuvo problemas para dormir varias noches y terminó buscando ayuda durante un par de semanas incluso tuvo que comenzar a tomar medicinas para dormir con el tiempo estando bien pero aún no se siente demasiado cómodo durmiendo junto a una ventana sin cortinas hasta el día de hoy no puedo explicar lo que sucedió ni por qué no sucedió a nosotros no puedo explicar lo que viene lo que ryan específicamente vio no ha vuelto a pasar nada en esa cabaña desde esa noche según lo que nos ha contado el padre de mi amigo y honestamente le creo personalmente nunca he decidido lo que realmente me entristece porque tenía muchos recuerdos de mi infancia allí tommy y kevin han vuelto allí y han estado bien pero ryan se niega a regresar y yo estoy con ellos muchas personas tienen por lo que podría haber sido una broma en preparación que se descubrió cuando ryan vio a la persona o la persona posiblemente quería hacer algo peor nunca podré explicar qué era lo que flotaba en el lago pero el hecho de que este incidente junto con las huellas y alguien mirando a ryan por la noche sucede más que una coincidencia mientras fui testigo de una serie de eventos con la persona en cuestión me gustaría señalar que la mayor parte del comportamiento inquietante y el acoso se dirigió a mi compañera de trabajo y amiga en ese momento caroline ella y yo nos hicimos buenos amigos durante el verano en cuestión y aunque desde entonces hemos tomado caminos separados mantenemos contacto de vez en cuando incluso le pregunté si podía compartir la experiencia y ella accedió pero por respeto a ella y para protegernos a ambos omitiré algunos detalles más directos habiendo presenciado el comportamiento de primera mano en muchas ocasiones entiendo su vacilación y su terror esto va a ser bastante detallado ya que hubo varios encuentros durante el verano hace unos años vivía en una ciudad universitaria de tamaño mediano y trabajaba en una tienda de comestibles cercana era pequeña y llevaba años en la comunidad por lo que había muchos clientes habituales un poco de historia sobre el área aunque la ciudad estaba algo alejada de la ciudad principal había una línea de autobús que iba directamente de la ciudad grande a ésta y casualmente dejaba justo al lado de nuestra tienda como suele suceder con algunos transportes públicos especialmente en esta área a menudo había personas sin hogar que se bajaban en la parada y venían al primer lugar con comida y bebida y un lugar para esperar así que nuestra tienda trabajé en esta tienda durante casi un año y medio como cajero luego fui ascendido a supervisor carolina había estado trabajando allí varios años antes que yo pero teníamos la misma edad soy un hombre de unos 20 años ahora caroline es muy atractiva para mí y una mujer vivaz era un placer trabajar con ella y una buena amiga pero también atraía mucha atención no deseada y no justificada especialmente durante los turnos nocturnos tiene la cabeza bien puesta y es experta en lidiar con los acosadores y los idiotas que la miran lascivamente pero este tipo era una historia completamente diferente todo comenzó a finales de junio acababa de llegar al trabajo usualmente trabajaba en los turnos de cierre debido a mi horario escolar y durante una reunión de actualización con la supervisora de la mañana megan me informó que debía esconder el horario de descanso nuestra tienda era pequeña y sin embargo increíblemente ocupada con la universidad y la comunidad local por lo que teníamos que equilibrar los horarios y los descansos y las tareas y las cosas podían cambiar en un momento teníamos un portapapeles con las personas en la parte frontal para el día y el horario de descanso estimado también tenía sus horas de entrada y salida los supervisores también estaban en las cajas registradoras no sólo en la oficina así que estábamos en primera línea cuando las cosas se ponían locas le pregunté a megan por qué tenía que esconderlo y me informó que un tipo había estado rondando y ella lo había sorprendido dos veces inclinándose sobre la caja registradora para mirar el horario nuestra tienda tenía una gran cafetería en el frente por lo que no era raro que la gente se quedara allí a veces horas esto era especialmente cierto para las personas sin hogar que no tenían a dónde ir mientras no causaran problemas no teníamos razón para echarlos de allí a medida que avanzaba la noche noté a un tipo delgado con un cabello increíblemente grueso y grasoso que deambulaba por ahí caminaba por los pasillos iba a la cafetería sin nada y se sentaba y miraba las cajas registradoras luego se dirigía a las mesas exteriores y repetía el proceso después de unas dos horas de esto me acerqué y le pregunté si podía ayudarlo esperando que dijera que no y se fuera me sorprendió cuando se acercó mucho a mí y preguntó si caroline estaba trabajando ese día según nuestra política y creo que en algunos lugares la ley no damos horarios usualmente respondía si estaban actualmente allí ya que a veces trabajábamos directamente con proveedores y teníamos reuniones este tipo claramente no era uno de ellos y ya había tenido un puñado de personas que querían específicamente estar en la fila de caroline para charlar con ella mirarla lascivamente y evitar que trabajara ella generalmente era buena para dar códigos cuando un acosador habitual entraba y yo le daba una tarea para que fuera al almacén a contar inventario estaba en guardia con este tipo así que le dije que no podía divulgar esa información parecía listo para escupirme también era un buen trozo más alto que yo aunque probablemente podría enfrentarlo si la situación lo requería le conté a caroline sobre esto más tarde y aunque no dijo nada pude notar que algo en este tipo la había alterado estuvo callada el resto de la noche dos semanas después estábamos haciendo inventario nocturno por lo que trabajábamos hasta mucho después de la hora de cierre a las 11 pm éramos yo y dos otros relativamente nuevos trabajando había otras personas de otros departamentos haciendo inventario pero la mayor parte del trabajo recaía sobre nosotros alrededor de la 1 am mientras estábamos profundamente sumergidos en el conteo el teléfono de la tienda empezó a sonar y sonar normalmente no contestaríamos pero la gestión de la tienda lo hizo y eso fue todo unos cinco minutos después volvió a sonar y alguien más contestó y luego otra vez no pensé mucho en ello hasta que sonó una cuarta vez y yo contesté respondí para decir que estaba fuera de nuestro horario de operación y que y cuando dije hola una voz ronca que me resultaba muy familiar preguntó si caroline estaba allí dije que era fuera de horas y estaba a punto de colgar cuando gritó dime cuándo trabaja caroline la próxima vez o vendré y te cortaré el cuello hijo de puta inmediatamente colgué informe a la gerencia y procedimos a llamar a la policía tuvimos que hacer esto muchas veces cuando personas sin hogar borrachas entraban y robaban o se volvían violentas conocíamos al policía local jim que nos ayudaba así que vino y hizo algunas patrullas alrededor de una hora y media después mientras terminábamos el tipo espeluznante estaba en la puerta golpeando y gritando sin control exigiendo que lo dejáramos entrar había unas cinco personas más cerca de la puerta todos hombres robustos y lo ahuyentaron llamé a jim y dijo que haría otra ronda después de eso hicimos algunos cambios caroline fue notificada puedo haber tenido problemas con algunos de los gerentes de la tienda pero fueron muy buenos en mantenernos a salvo ella pidió turnos diurnos solamente lo cual tratamos de acomodar lo mejor que pudimos pero yo no hacía el horario y nuestro gerente de equipo tenía la propensión a ser un imbécil y a veces programaba a las personas cuando decían que no podían trabajar a menudo me emparejaba con caroline ya que éramos los trabajadores más rápidos y podíamos terminar las tareas de cierre temprano ahorrando así unos 30 minutos en mano de obra hubo otros incidentes menores con él viniendo pero fue rápidamente expulsado por la gerencia hubo un incidente en el que algún idiota de nuestro equipo contestó el teléfono y le dio a este tipo todo el horario de caroline para la semana nos dijeron que no le dijéramos al equipo porque el tipo no estaba permitido porque era privado pero caroline terminó diciéndoles para disgusto de nuestro gerente de equipo no sé por qué estaba tan enojada caroline sólo intentaba que la gente entendiera la gravedad de la situación después de eso el tipo estaba allí todos los días terminé cambiando algunos turnos con ella como cajero y no como supervisor sólo para que pudiera tener algo de paz después de unos meses de este tipo realmente acosándola en el trabajo al acechar y esperarla para salir todos nos turnábamos para acompañarla a su coche o llevarla a casa o quedarnos con ella hasta que su novio pudiera venir a recogerla luego simplemente de repente todo se detuvo caroline no quería hablar de ello y no insistí ya que aunque éramos compañeros de trabajo cercanos no era de mi incumbencia alrededor de finales de agosto ella estaba cerrando conmigo y estábamos pasándolo bien ya que era una noche muy tranquila ella se ofreció a encargarse de algunas tareas mientras yo contaba las cajas y las cerraba esto es un proceso difícil y algo estresante ya que tenía que tener la caja de dinero a la vista la vieja tienda tenía una seguridad muy mala en ese aspecto gracias a dios nunca nos robaron cuando estuve allí una de las cajeras más experimentadas se quedó en la caja para ayudar a los clientes mientras caroline limpiaba la cafetería y hacía las tareas normales de cierre hasta el día de hoy no sé qué me hizo hacer lo que hice a continuación pero en parte me alegro de haberlo hecho y en parte estoy aterrorizado caroline estaba recogiendo la basura del área del frente y preparándose para sacarla en medio del conteo de la caja con el dinero expuesto tuve una corazonada de que algo no estaba bien le dije que se detuviera y que yo sacaría la basura me miró con extrañeza como si le estuviera diciendo que no podía hacerlo físicamente lo cual por supuesto no era cierto sólo sentí una sensación de inquietud no se quejó sacar la basura a los contenedores sucios en la parte trasera no era como un viaje a disney world después de todo tiré el dinero de vuelta en la caja la cerré con llave y agarré la basura para sacarla mientras caroline terminaba de limpiar y jesse estaba en la caja el callejón donde se sacaba la basura era bastante horrible olía fatal y a pesar de nuestros mejores esfuerzos siempre estaba desordenado lo compartíamos con algunos otros negocios y con la constante ola de personas sin hogar y transeúntes teníamos frecuentes buscadores de basura mientras bajaba la rampa de carga escuché algún ruido cerca del contenedor de reciclaje pero pensé que sólo era un mapache o algo ya que el callejón terminaba cerca de un gran barranco y una quebrada con un pequeño arroyo realmente ciudad mapache mientras tiraba la basura una figura se precipitó hacia el callejón y bloqueó la tenue luz ámbar de la lámpara de odio miré hacia arriba sorprendido era este tipo llevaba una sudadera con capucha muy grande a pesar del clima cálido y tenía las manos metidas en el bolsillo delantero su cabeza estaba ligeramente inclinada por lo que no me miraba directamente pero supe al instante quién era nunca olvidaré esa mirada de hambre y malicia en sus ojos como si su obsesión con caroline hubiera consumido cada onza de humanidad en él y lo hubiera vuelto amargado no habíamos tenido problemas en semanas y todos estábamos bajo la impresión de que se había ido basado en cosas que caroline había insinuado este tipo se acercó lentamente y preguntó si podía pedirme un cigarrillo no fumo y claramente no lo haría en el trabajo además de que tenía las manos llenas con bolsas de basura goteando sabía que yo sabía quién era así que no sé por qué fingió no conocerme le dije que sabía que no era bienvenido allí y que tenía que irse que estaba a punto de llamar a la policía de nuevo el movimiento hacia mí fue tan repentino que apenas tuve tiempo de reaccionar se lanzó hacia adelante sus manos salieron de los bolsillos y se posaron sobre mis hombros empujándome contra la pared sus próximas palabras fueron roncas y dolidas casi como si estuviera llorando de rabia estás durmiendo con caroline ella es mía mantén tus manos lejos de mi mujer grité de miedo y rabia y el gerente de la tienda que estaba en la parte trasera escuchó y salió corriendo entonces el tipo salió corriendo como un murciélago salido del infierno bajando por el barranco y hacia el arroyo donde creemos que se escabulló por el gran tubo hasta llegar a un pequeño parque donde podía esconderse estaba tan aterrorizado que casi tuve un ataque de pánico en la parte trasera de la tienda el gerente llamó a la policía y le contó a caroline lo que había pasado ella se derrumbó y comenzó a llorar desconsoladamente llamé a su novio ian y le pedí que viniera a buscarla le dije que estaba bien y que podía irse a casa por el resto de la noche que no necesitaba terminar su turno jim vino y dio una vuelta pero no encontró nada la dirección de la tienda habló con caroline unos días después creo pero ella no quería hablar mucho sobre el tipo todos tuvimos la sensación de que algo pasaba presenté un informe pero mi jefe el gerente de equipo incompetente me dijo que no debería hacer otro y definitivamente no debería presentar cargos porque podría volverse en contra de ellos legalmente sea lo que sea que eso significara caroline renunció poco después y no la culpo ninguno de nosotros lo hizo a pesar de mis mejores esfuerzos y los de algunos otros gerentes no se sentía segura en el trabajo y seguía insistiendo en que no había nada que pudiéramos hacer no la vi durante otros siete meses ya que prácticamente desapareció de la faz de la tierra y de las redes sociales sé que esto se está volviendo muy largo pero hay una última cosa que realmente muestra lo retorcido que estaba este tipo eventualmente mientras hacía mandados en la ciudad en mi día libre me encontré con ian mientras estaba de compras le pregunté cómo iban las cosas ya que nos habíamos hecho bastante amigos por las varias veces que venía a buscar a caroline dijo que las cosas estaban mejorando que caroline estaba volviendo a sentirse segura no quería pero me contó lo que había estado pasando aparentemente el tipo era un viejo amigo de un amigo de caroline había estado en una fiesta y la había conocido una vez y había sido muy amigable casi demasiado la había agregado en facebook y había mantenido un perfil bajo enviándole mensajes de vez en cuando y queriendo charlar ella dejó en claro que estaba saliendo con alguien y él parecía ignorarlo y rápidamente se volvió más agresivo al querer simplemente pasar el rato con ella ella no quería causar problemas con su amigo mutuo así que no lo eliminó de sus amigos pero hizo lo que pudo que fue desactivar el chat para que no pudiera molestar la constantemente trató de prevenir que la contactara sin eliminarlo ya que estaba segura de que eso realmente lo enfurecería como dije era muy amigable y no quería causar más problemas pero no funcionó aparentemente el tipo había seguido enviándole flores y cosas a su casa llamando desde números no registrados como consiguió su número aún no está claro y enviando mensajes casi cada media hora en facebook y luego un día se volvió loco empezó a publicar en su facebook etiquetando su nombre en fotos de cualquier chico incluido su novio ian como él mismo luego publicaba comentarios como ella y yo estamos destinados a estar juntos dame la fuerza para matarlo en referencia a algunas fotos donde ella estaba besando a ian estaremos juntos por la eternidad etcétera cosas realmente perturbadoras finalmente ella lo bloqueó y su amigo la convenció de no obtener una orden de restricción por un tiempo pero terminó obteniéndola después de que me atacara en el callejón y eso es todo sobre este tipo nunca lo volví a ver después de esa noche y renuncié y me mudé de la zona unos meses después de que caroline lo hiciera en parte porque estaba disgustado con la actitud indiferente de mi gerente de equipo hacia los eventos ella se rió cuando le conté inicialmente que este tipo me había atacado en el callejón y en parte porque ya había tenido suficiente con los acosadores locos visitó esa tienda de vez en cuando para ver a viejos amigos y espero no tener que ver nunca más a ese tipo repugnante esta experiencia todavía me pone la piel de gallina hasta el día de hoy de hecho tengo algunos otros encuentros en campamentos que puedo compartir si a alguien le interesa el norte de georgia es un lugar muy interesante hace unos años trabajé en un campamento de verano judío en el norte de georgia como muchos de ustedes saben georgia es un estado bastante conservador y predominantemente cristiano hay pequeñas comunidades judías y algunos campamentos de verano diría que este campamento era más culturalmente judío que religioso no había requisitos religiosos ni un enfoque específico en la religión más bien era un lugar para niños que a menudo eran una minoría para que vinieran a un campamento que les permitiera conocer a otros niños como ellos el personal venía de todas partes teníamos muchos australianos muchos británicos y personas de varias partes de los estados unidos cada noche alrededor de las 10 la mayoría del personal podía salir a la ciudad por un par de horas suficiente personal se quedaba para vigilar las cabañas y se rotaban esa noche en particular un grupo de unos cinco de nosotros decidimos ir a un bar local a tomar unas cervezas había sido un día caluroso y era una noche húmeda así que decidimos sentarnos afuera en el patio un poco de contexto sobre la ciudad en general éramos muy bien recibidos por la comunidad a pesar de las diferencias traíamos mucho dinero a la ciudad durante el verano comprábamos suministros en el walmart local y a menudo llevábamos a los campistas a paseos en tubo por el río o ocasionalmente a cenar después de una larga caminata en el sendero de los apalaches era a mediados del verano así que ya habíamos ido a los bares de la zona muchas veces durante esa sesión los cinco nos sentamos alrededor de una mesa bebiendo y discutiendo los eventos del día como típicamente lo harían los empleados después del trabajo unos 30 minutos después un hombre blanco de unos 20 años se acercó a nuestra mesa recuerdo distintivamente una cicatriz irregular en su mejilla pero no le di mucha importancia en ese momento se presentó y luego nos dijo que esa noche estaba organizando una fiesta en su casa cualquiera puede venir dijo negro blanco gay heterosexual lo que sea me pareció muy extraño que abriera su discurso con esa aclaración por supuesto la fiesta debería estar abierta para todos porque sintió la necesidad de especificarlo pero todos habíamos tomado unas cervezas y nos sentíamos bastante relajados habló un poco más y realmente nada parecía fuera de lugar supongo le dijimos que estábamos trabajando en un campamento en la zona y que no podíamos quedarnos mucho tiempo así que probablemente nos iríamos pronto una hora después nuestro grupo salió al estacionamiento para subir al coche cuando nos acercamos vimos al mismo tipo salir de las sombras tenía un amigo con él con la cabeza rapada su expresión era increíblemente odiosa sus ojos habían cambiado golpeó su puño contra su mano y luego se quitó la camisa revelando un tatuaje mal hecho de la css mi estómago se hundió uno de los chicos más grandes de nuestro grupo kevin reaccionó de inmediato sacando un cuchillo de su bolsillo en el campamento de verano la mayoría de nosotros el personal llevábamos cuchillos pasábamos mucho tiempo encendiendo fogatas etcétera y eso es lo que querían el tipo original empezó a gritar comentarios antisemitas y nos dijo que nos iba a golpear kevin comenzó a caminar hacia los dos tipos pero lo detuvimos nos dijo que sus amigos estaban en camino seguro algunos otros tipos empezaron a acercarse al estacionamiento aquí todo es un poco borroso recuerdo saltar a uno de los coches arrastrando a kevin con nosotros y se sentía como si estuviéramos rodeados aunque probablemente sólo eran siete u ocho de ellos tiraron piedras al coche y nos fuimos a toda velocidad mi corazón latía como loco nunca volvimos a ese bar en el lado positivo cuando contamos la historia al bar competidor en la ciudad el camarero alineó seis tragos brindó por nosotros y dijo que siempre seríamos bienvenidos en su bar no tuvimos más problemas en esa ciudad en sí pero cuando llevé a algunos campistas a una caminata de dos días por el sendero de los apalaches fue otra esta experiencia me ocurrió cuando tenía 14 años no había hablado con nadie sobre el evento desde que sucedió ni siquiera con mi pareja ahora tengo 20 años y estoy a punto de hacer una doble especialización con mis dos primeros títulos en psicología y antropología recientemente por razones desconocidas para mí los recuerdos de este extraño suceso han resurgido y continúan atormentando mis pensamientos tanto despiertos como en mi inconsciente y subconsciente como se nos enseña en psicología hablar sobre esta situación podría ayudar con el trauma reprimido así que aquí va vivo en las montañas del alto desierto del sur de california situado justo debajo de las sierras a unos 30 minutos al oeste de mojave mi ciudad no es una metrópolis en auge en ese momento nuestro mercado más grande era un camart uno de los últimos todavía en funcionamiento debo añadir y sólo teníamos cuatro semáforos en la ciudad esto tiene lugar en una subsección de la ciudad a unos 20 kilómetros y medio de las tiendas bancos y restaurantes en una pequeña comunidad habitada en gran parte por jubilados era pleno verano y las temperaturas estaban bien entrados los 32 grados y medio llegando incluso a los 37 casi 38 grados mi rutina nocturna consistía en pasear a mi pastor australiano sin embargo esperaba hasta que casi oscureciera para evitar el calor agarré mi teléfono un pequeño cuchillo de bolsillo unos auriculares y a mi perro y salimos para nuestro paseo nocturno mi comunidad también es hogar de una cantidad significativa de jinetes secuestres y ganaderos los senderos por los que caminaba eran senderos designados para montar a caballo entre pastos esa noche decidí tomar el sendero ecuestre que se extiende por aproximadamente tres kilómetros y medio entre corrales de traspatio básicamente es un sendero largo y estrecho entre patios traseros muy grandes mi destino final era un parque comunitario donde todo tipo de jinetes podían disfrutar de varias actividades con sus caballos avanzando por el terreno arenoso del sendero ya casi era de noche el cielo se estaba volviendo de un tono más profundo de azul cada vez que miraba hacia arriba y mi perro se estaba volviendo más difícil de ver calculé mi llegada al centro en unos 15 minutos desde mi posición actual mientras enviaba un mensaje de texto a mi madre llegaré en unos 15 minutos podrías encontrarte conmigo allí estoy demasiado cansado para caminar de regreso mi madre respondió claro saldré en 10 minutos en ese momento estaba justo fuera de la entrada donde el sendero del bosque encantado se conecta con el sendero recto por el que iba una especie de intersección en tres direcciones podías ir a la izquierda en el sendero del bosque encantado o seguir recto hacia el centro ecuestre antes de llegar a la intersección de los senderos noté un cambio en el comportamiento de mi perro ya que se volvió ansioso y aparentemente preocupado tenía los ojos fijos en el bosque y se detuvo en seco lo tomé como otro animal dentro del bosque como un lince o un jabalí ya que no eran infrecuentes en mi área le di un leve tirón a su collar aunque ella seguía enfocada en el bosque con un poco más de convencimiento logré que se moviera hacia adelante empujándola hacia donde mi madre nos estaría esperando ahora casi estaba completamente oscuro con sólo la luna guiándome con su tenue luz la visibilidad era mínima lo que me obligó a encender la luz tenue de mi celular al entrar en el centro noté algo que me asustó enormemente una persona muy alta un hombre a unos tres a cuatro metros y medio en el sendero del bosque encantado de espaldas hacia mí completamente inmóvil con la cabeza mirando hacia el cielo y las manos abiertas con las palmas hacia adelante mientras mantenía los brazos a los costados era alto aproximadamente de un metro ochenta y siete de constitución delgada cabello corto y oscuro y vestía lo que parecían ser pijamas azules o al menos un material muy fino parecido a una servilleta azul y estaba descalzo lo que más me sorprendió fue su postura y lo que estaba haciendo su postura era suficiente para asustar a cualquiera en ese entorno pero mientras me acercaba lentamente me pareció que estaba temblando o vibrando o incluso convulsionando ligeramente pero lo hacía mientras estaba de pie sin parecer tener control sobre ello aunque mantenía perfectamente el equilibrio asustado y sin estar completamente seguro de qué hacer le pregunté hola disculpe hice una pausa momentánea y levanté un poco la voz con la siguiente pregunta está todo bien cuando dije eso dejó de temblar por completo pero aún no se dio la vuelta ni movió un músculo simplemente permaneció en esa misma posición inquietante y no se movió en absoluto por un breve momento pensé que podría estar imaginando esto miré hacia mi perro y ella también estaba preocupada por el estado y la condición de este hombre y comenzó a gruñir en silencio en ese momento supe que no estaba todo en mi cabeza cuando miré hacia arriba de nuevo él se había acercado más a mí unos dos metros y algo más cerca o algo así casi en el camino del sendero por el que yo iba solo había mirado a mi perro por un segundo y él se había acercado sin hacer ruido todavía no me estaba mirando y sus manos seguían abiertas su cabeza todavía apuntando hacia el cielo no iba a esperar a ver qué estaba haciendo este tipo o cuáles eran sus intenciones así que lentamente me deslicé más allá de él hacia el centro ecuestre tan silenciosamente como pude antes de sentir que estaba a una distancia segura para empezar a correr lo más rápido que pude lejos de él cuando llegué a la primera arena del centro ecuestre miré hacia el bosque completamente sin aliento y allí estaba él el tipo de pie en el borde del sendero fuera del bosque todavía mirando me estaba demasiado lejos para ver su rostro y francamente no quería hacerlo no podía distinguir sus rasgos todo lo que podía ver era su silueta iluminada por la luz de la luna que se filtraba a través de los árboles y el sendero del bosque continué corriendo sin intención de detenerme hasta que encontré a alguien nunca había estado tan feliz de ver a mi vecina fastidiosa cecilia y su yegua malhumorada notó mi angustia pero debido a sus ya duras opiniones sobre mí le dije que había estado en una carrera de resistencia y que estaba simplemente sin aliento y muy cansado quería evitar cualquier chisme de pueblo pequeño tanto como pudiera mi madre llegó con un tiempo impecable durante el viaje a casa me derrumbé en un estado de paranoia angustia y pánico por lo que acababa de presenciar mi madre no sabía exactamente qué pensar de ello así que me recomendó que presentara un informe policial aproximadamente una hora después de llegar a casa un oficial apareció para tomar mi declaración al día siguiente el mismo oficial afirmó haber ido a revisar el área pero no encontró a nadie ni nada fuera de lo común aparte de huellas parciales de pies descalzos pero no había nada incriminatorio o sospechoso en que alguien saliera a caminar sin zapatos lo tomó a broma y me acusó de estar bajo la influencia pero puedo asegurar que estaba completamente sobrio nunca salió nada de esto asistía a sesiones de terapia semanal durante casi dos años después de este evento y nunca volví a caminar solo tenía terrores nocturnos sobre el hombre y todavía los tengo aún no sé qué pensar de esto y no sé si alguna vez lo sabré esto sucedió hace aproximadamente cinco años cuando tenía 16 años y estaba asistiendo a mi último verano en un campamento de verano en west virginia aunque solo estuve allí durante un mes fue el mes más largo de mi vida mi cabaña estaba llena de chicas que conocía de veranos anteriores y una chica que nadie conocía llamada mary ella era un poco rara y después de unos días se hizo evidente que se aislaba y tenía dificultades para integrarse así que hice lo posible por incluirla en nuestras actividades normales mientras que el resto de mis amigas no le prestaban mucha atención después de aproximadamente una semana ella empezó a pegarse a mí lo que pensé que era porque le agradaba como nueva amiga y porque yo era la única que le mostraba algo de atención dondequiera que iba ella estaba ahí siempre un paso detrás de mí justo en mi periferia nos obligaban a llevar un compañero al baño y siempre que mencionaba casualmente que iba ella se ofrecía inmediatamente para acompañarme nada raro hasta ahí empecé a notar hábitos extraños en ella siempre que caminábamos hacia una actividad ella caminaba a mi lado y si notaba que nuestros pasos no estaban sincronizados por ejemplo si mi pierna derecha avanzaba cuando su pierna izquierda lo hacía ella saltaba para ajustar su paso al mío esto me pareció un poco cuestionable pero pensé que quizá estaba exagerando hasta que varias de mis amigas mencionaron que también notaban cosas raras sin que yo les dijera nada durante las comidas nos asignaban mesas pero aunque ella se sentara al otro lado del comedor no dejaba de mirarme subía al buffet y llenaba mi plato notando que al sentarme ella iba y elegía exactamente las mismas comidas que yo mientras seguía observando me esto ocurría con cada actividad desde arte hasta deportes etcétera en este punto aún no estaba asustada solo un poco incómoda con sus tendencias un martes esto es relevante por cierto estaba empezando a montar el caballo que me habían asignado recientemente durante una lección en el anillo este caballo estaba un poco salvaje después del invierno y me tiró obligándome a quedarme en la enfermería durante las lecciones el resto de la semana la semana siguiente vi como mary se esforzaba por solicitar el mismo caballo del que me había caído esto me dejó un poco perpleja por supuesto el martes de esa semana vi como ella se tiraba del caballo y también fue obligada a quedarse en la enfermería sola conmigo mi única hora al día en la que podía escapar de ella también fue tomada empecé a molestarme bastante con ella porque no importaba lo que estuviera haciendo ella siempre estaba allí tuvimos que cambiar de cama a mitad de la sesión y me enojé genuinamente cuando ella solicitó no sólo la misma cabaña que yo sino también la cama junto a la mía ambas elegimos literas superiores que estaban alineadas en la misma pared así que mis pies estaban a la altura de su cabeza comencé a notar cosas aún más extrañas un día estaba escribiendo una carta a casa y sentí que me observaban mire a mi derecha y vi que mary estaba sentada de frente pero con la cabeza inclinada hacia un lado mirándome con una sonrisa diabólica mi estómago se hundió un par de noches después de ese encuentro me desperté con la misma sensación de ser observada estaba completamente oscuro pero agarré una linterna para ir al baño ya que ya estaba despierta sin embargo cuando me giré con la luz vía mary de pie junto a mi cama con la cabeza a mi nivel observando me mientras dormía simplemente estaba de pie en el medio de la cabaña mirándome me quedé sin palabras pensé que tal vez necesitaba que alguien la llevara al baño empecé a salir hacia el baño y ella me siguió pero yo estaba completamente asustada cosas como esas siguieron ocurriendo el resto de la sesión pero cuando finalmente llegaron sus padres a recogerla me negué a mirarla para despedirme nunca he estado tan feliz de irme de un lugar en mi vida no puedo expresar el nivel de escalofríos que siento al escribir esto pero puedo decir literalmente que sentía que estaba en peligro cuando estaba cerca de ella nunca quiero averiguar por qué parecía estar obsesionada conmigo mi nombre es julián y esta es la historia de unas vacaciones de verano que nunca olvidaré todo comenzó cuando decidí irme de vacaciones con mis amigos a una hermosa cabaña en la playa en brasil habíamos planeado este viaje durante meses buscando desconectarnos de la rutina y disfrutar del sol el mar y la compañía de buenos amigos éramos seis yo lucas anna mariana diego y camila estábamos llenos de entusiasmo y expectativas por los días de diversión que nos esperaban llegamos a la cabaña en una tarde soleada el lugar era idílico justo al lado de la playa rodeado de palmeras y con una vista espectacular del océano la cabaña en sí era rústica pero acogedora con una gran terraza donde podíamos relajarnos y disfrutar de la brisa marina desde el primer momento todo parecía perfecto pasamos los primeros días explorando la zona nadando en el mar y haciendo barbacoas en la playa sin embargo no pasó mucho tiempo antes de que empezara a notar algunas cosas extrañas en la cabaña la primera señal de que algo no estaba bien apareció una noche mientras todos estábamos reunidos en la sala jugando a las cartas me levanté para ir a la cocina a buscar más bebidas y al abrir un armario en busca de vasos noté algo que me hizo estremecer había una pequeña mancha de lo que parecía ser sangre seca en la esquina de una de las puertas del armario en un principio pensé que podría ser una mancha de comida o algo similar así que no le di mayor importancia y volví con mis amigos sin embargo al día siguiente mientras limpiaba la terraza encontré un cuchillo grande con lo que parecía ser más sangre seca en la hoja escondido detrás de una planta sentí un escalofrío recorrer mi espalda pero intenté racionalizar lo quizás alguien había tenido un accidente mientras cocinaba y no se molestó en limpiar bien pero algo en mi interior me decía que había más detrás de esos hallazgos a medida que pasaban los días empecé a notar más cosas inquietantes encontré ropa vieja y sucia en un cobertizo detrás de la cabaña también con manchas oscuras que parecían ser sangre había algo en el ambiente de la cabaña que no me dejaba tranquilo empecé a compartir mis inquietudes con mis amigos pero ellos parecían más interesados en seguir disfrutando de las vacaciones que en preocuparse por mis descubrimientos una noche mientras todos dormían decidí investigar un poco más me levanté sigilosamente y con una linterna en mano comencé a revisar cada rincón de la cabaña al llegar al sótano encontré una puerta que estaba cerrada con llave la curiosidad pudo más que mi sentido común así que busqué entre las cosas en la sala y encontré una llave que parecía encajar en la cerradura abrí la puerta y bajé por unas escaleras que crujían bajo mi peso el sótano era frío y oscuro y olía a humedad y algo más que no pude identificar de inmediato al iluminar con la linterna vi algo que me dejó sin aliento había más manchas de sangre en el suelo y en una esquina encontré una vieja bolsa de cuero al abrirla descubrí varios documentos fotografías y recortes de periódico que hablaban de un asesinato que había ocurrido en la cabaña unos meses antes mi corazón latía con fuerza mientras leía los detalles la víctima era un joven turista que había desaparecido misteriosamente el dueño de la cabaña había sido el principal sospechoso pero por falta de pruebas concluyentes el caso había quedado sin resolver me invadió una sensación de pánico al darme cuenta de que estábamos quedándonos en un lugar con un pasado tan oscuro corrí escaleras arriba desperté a mis amigos y les conté todo lo que había encontrado al principio no me creyeron pero al mostrarles las pruebas sus rostros se llenaron de horror decidimos que lo mejor era irnos de inmediato empacamos nuestras cosas lo más rápido que pudimos y salimos de la cabaña en plena noche al día siguiente fuimos a la policía local y les entregamos todo lo que había encontrado en el sótano las autoridades reabrieron el caso y después de una investigación exhaustiva el dueño de la cabaña fue arrestado por asesinato finalmente se encontraron pruebas irrefutables que lo vinculaban con el crimen aunque logramos salir ilesos de esa experiencia el recuerdo de aquellas vacaciones sigue persiguiéndome cada vez que pienso en esos días me invade una sensación de angustia y miedo lo que comenzó como unas vacaciones de verano despreocupadas terminó siendo una pesadilla que ninguno de nosotros olvidará jamás espero que mi historia sirva como advertencia para otros a veces las apariencias engañan y los lugares más hermosos pueden ocultar los secretos más oscuros siempre confíen en sus instintos y nunca ignoren las señales de peligro por pequeñas que parezcan